hola chicos este iba a hacerles este videito para poder ayudarles a hacer la tarea número 3 la tarea número 3 tiene dos partes la primera es la parte de subneteo o sea la de obtener todas las direcciones que les voy a hacer este dedito para que ustedes puedan hacer la primera parte que sería el subneteo entonces recuerden que el proyecto tienen que primero que nada cambiarle el nombre eso es lo primero que tienen que hacer porque vean que ahorita tengo estas direcciones pero cuando le cambio el nombre entonces me va a cambiar totalmente el proyecto bueno la primera parte es llenar este cuadrito este cuadrito hay que llenarlo con el nombre del dispositivo hay que llenarlo con el las direcciones ip que le voy a poner a las interfaces etc ok entonces vamos a colocar yo les subí este este documento este excel que ustedes pueden editar para poder por decirles algo llevar el registro de la subneteo que vamos a hacer primero vamos a hacer el subneteo como tal vamos a cerrar esta ventanita y vamos a realizar como les digo el subneteo de las dos diferentes redes ok cuando hacemos el subneteo de la ip versión 4 hagamos primero el de la red de la izquierda ok primero nos necesitamos recuerden la dirección de red que sería ahí me la están dando 172 14 5 0 prefijo 24 luego necesitamos la máscara ya nos dieron la máscara solo que nos la dieron en forma de prefijo la vamos a escribir como máscara ok luego vamos a sacar la dirección broadcast recuerden que eso es con la fórmula una máscara perfecta yo le resto la máscara de la red verdad que en este caso es esta 255 disculpen aquí me equivoqué una máscara perfecta es los cuatro octetos llenos o sea 255 255 255 a eso le voy a restar la máscara de su red verdad que es la que nosotros convertimos nos dieron el prefijo y nosotros la convertimos a máscara el resultado de esa resta yo se lo voy a sumar yo se lo voy a sumar 5 255 255 ok muy bien entonces ya tenemos la fórmula para sacar las dirección de broncas ahora voy a sacar el rango de ips utilizables ok recuerden que las ips utilizables son las que yo le puedo colocar a las computadoras utilizables ok listo no solo las computadoras también al router hay que ponerle una dirección de este rango bueno el rango comienza de la dirección de red más 1 o sea 172.14.5.1 hasta la dirección de broadcast menos 1 o sea la 172.14.5.254 y listo esta es el subneteo de la primera red que sería la de la izquierda voy a llenar de una vez en el excel voy a llenar por lo menos los nombres de los de los dispositivos el router se llama piso 14 el switch el que voy a configurar es siempre el de la derecha en la actividad es muy fácil saber cuál es el que voy a configurar uno de los switches está bloqueado y el otro switch si lo podemos entrar a configurar ok el que podemos entrar a configurar es el que hay que colocar aquí entonces sería piso 146 luego la primer computadora la de la izquierda pongámosle que se llama manager manager la segunda recepción a y luego tenemos la tercera manager pero b y recepción pero la b ok entonces aquí en este cuadrito lo que hay que poner es todos los dispositivos ahora vamos a poner todas las direcciones tanto ip version 4 como ip version 6 bueno ya hicimos el subneteo de la izquierda la verdad vean que el router tiene solo dos interfaces en uso la giga 00 y la giga 01 en la giga 00 hay que colocarle una dirección ip de la red de la izquierda la que acabamos de subnetear entonces vamos a a usar este subneteo ok ah bueno en el mismo subneteo una dirección muy importante es el default gateway este es la dirección que se le va a colocar al router y que todas las computadoras van a conocer para que cuando tu te manda un paquete fuera de la red se lo mandan al default gateway y siempre se acostumbra a usar la primera utilizada o sea 172 14 5 1 ok esa es la dirección que vamos a colocar aquí en el router en el router floor 14 en la interfase 00 recuerden que esa es la interfase que ve hacia la red de la izquierda verdad ok entonces ahí vamos a colocar la dirección que les estaba comentando la del default gateway es la 172 14 5 1 la máscara es la máscara de la red todos los miembros de la red tienen que compartir la misma máscara ok todos de la misma red me refiero a todos los que estén en la red de la izquierda ok todos los que tengan todos los que de las computadoras que estén conectadas en esta red de la izquierda esta red LAN muy bien ya tenemos entonces la dirección IP versión 4 y la máscara también las computadoras necesitan una dirección IP entonces vamos a colocarles por ejemplo a la computadora le vamos a colocar una dirección X la que más nos guste 172 14 5 a mí me gusta el número 29 y a la otra a la recepción A le vamos a colocar la 172 14 5 y otro número que me guste 60 recuerden que las direcciones de red de ustedes van a ser diferentes verdad los dos las dos computadoras tienen que tener la misma máscara verdad todas las computadoras de la misma red tienen que compartir la máscara ok y el default gateway de ambas computadoras es la dirección que tiene el router en esta interfase que ve hacia esa red ok entonces es la 172 punto 14 punto 5 punto 1 es la misma para ambas computadoras ok esto en IP versión 4 ahora en IP versión 6 es más fácil todavía ¿por qué? porque vamos a este vamos a hacer el subneteo de IP versión 6 que eso ni existe en IP versión 6 no necesita que se subnetee vean que la red es la 2001 de de V8 café 2.1 2.2 prefijo 64 entonces quiere decir que como es prefijo 64 los primeros 4 extetos estos extetos deben ser los mismos para todas las computadoras y todos los equipos que estén conectados a esa red computadoras tablets teléfonos switches router todo debe de estar debe tener este mismo ID de prefijo ok bien entonces sacar la primera dirección utilizable es muy fácil es 201 DB8 café 1 2.2 puntos vean que es lo mismo que escribir la dirección de la red pero empezamos a colocarle direcciones entonces la primera es la 1 y la segunda va a ser la 2 y la tercera va a ser la 3 y así recuerden que todas tienen que tener el mismo ID de prefijo para pertenecer a la misma red ok pues así de fácil entonces vamos a ver en el default en el en el router acá en la interfase giga cero cero recuerden que siempre le ponemos por este por costumbre la primera dirección utilizable entonces para eso la escribí aquí la escribí acá para colocarla en el default gateway este es el gateway ok bien entonces esa es la dirección que yo voy a configurar la route la 2 201 b db8 café 1 1 café 1 es que me tilda café pero bueno café no va a tildar 1 2 puntos 2 puntos 1 esa es la dirección de la interfase giga cero cero para esta red ok es la primera utilizada y que dirección le voy a poner a las otras computadoras dentro de la misma red ah bueno perdón estoy olvidando el prefijo la longitud del prefijo es 64 ven que aquí me están diciendo 64 a las computadoras hay que ponerle una dirección utilizable entonces deben tener el mismo id de prefijo ok café dos puntos uno dos puntos dos puntos un número que me guste 29 tienen el mismo prefijo todas las computadoras de esa misma red comparten el prefijo ok entonces a esta también le voy a poner una dirección que me guste café 1 y un número que me guste el 60 ok ahora también tiene el mismo prefijo prefijo 64 y la dirección del default gateway para la parte de IP versión 6 es la misma para todas las computadoras ¿cuál es? esta la que le colocamos al router la primera dirección utilizada entonces esa es el default gateway de los dos computadores y de todas las computadoras que estén en en la en esta red ok bien ya tenemos entonces la mitad lleno ahora vamos a a sacar el cuadrito de la siguiente parte la siguiente sección la red de la derecha entonces vamos a realizar el subneteo vamos a realizar el subneting primero de IP versión 4 entonces en IP versión 4 vamos ocupamos la dirección de red ya me la están dando 172 14 10 0 prefijo 24 con el prefijo 24 eso es la máscara ¿verdad? entonces sacamos la máscara es la misma de la vez pasada por casualidad la dirección de broadcast se hace con el cálculo de una máscara perfecta menos la máscara de red más la dirección de red el resultado va a dar 172 14 10 25 y el rango de IP utilizables recuerden que es la dirección de red más 1 o sea de la 172 14 10 1 hasta la dirección de broadcast menos 1 172 14 10 254 ¿ok? ahora el get va a ser la primera dirección utilizable o sea la 172 14 10 1 ¿de acuerdo? ahora con estos datos vamos a llenar el el Excel entonces en el Excel solamente hay campo para dos interfaces porque es que el router solamente está usando dos interfaces la giga 01 y la giga 00 la que ve hacia la red de la derecha que es la que acabamos acabamos de someter es la giga 01 por lo tanto en la giga 01 vamos a ponerle el gateway del cálculo que acabamos de hacer es la 172 14 10 1 con la máscara 255 255 255 0 ¿ok? y las computadoras necesitan también una dirección de la red ¿ok? una dirección utilizable entonces muy fácil tanto la manager B como la recepción B que vean que están del lado en la red derecha en la red de la derecha manager B y recepción B a ellas hay que ponerle una dirección con esta información que acabamos de someter o sea debe ser una dirección que esté dentro de estos bancos entonces vamos a ponerle la 172 punto 14 punto 10 punto un número que me guste 80 y la 172 14 10 no sé la 94 ¿ok? los dos tienen la misma máscara recuerden la máscara todos los miembros de la misma red comparten el valor de la máscara y el default gateway aquí sería aquí lo pusimos la dirección 172 14 10 1 es la dirección que le pusimos al router entonces la ponemos acá 172 14 10 1 y 172 14 10 1 ¿ok? muy bien para la parte de IP versión 6 igual que la vez pasada solamente es de ver cuál es la dirección cuál es la red y simplemente agregarle numeritos a la derecha entonces por ejemplo al router le vamos a poner la primera dirección utilizable entonces en la giga 01 en la parte de IP version 6 le vamos a poner la primera utilizable ¿cuál va a ser la primera utilizable? la que tenga el mismo id de prefijo café 2.2 2.2 puntos vean hasta aquí estoy escribiendo la misma red la ven ahora hay que agregarle la primera dirección utilizable de la red que sería la 1 y la segunda va a ser la 2 y la tercera va a ser la 3 y la cuarta va a ser la 4 si ustedes quieren pueden ponérselo consecutivo no hay ningún problema entonces a las computadoras a manager B y excepción B también hay que ponerle una dirección IP versión 6 entonces le vamos a poner si quieren lo pueden hacer consecutivo si la primera utilizable es la 2 los puntos 2 puntos 1 la segunda utilizable es la 2 y la tercera utilizable igual pero terminada en 3 y recuerden que el prefijo lo comparten ¿verdad? o sea el prefijo es el mismo para todos los miembros de la red igual ¿cuál es el default gateway de estas computadoras pero el default gateway en IP versión 6 la primera dirección utilizable la que le pusimos al route entonces casi que lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí sería la 2001 DB8 café 2 2 2 1 y ahora vean que en la parte del switch también hay que colocarle direcciones de hecho aquí me equivoqué y al switch hay que colocarle tanto para IP versión 4 como IP versión 6 ok entonces este switch el el room 146 así que me deja configurarlo ¿verdad? recuerden que el otro está bloqueado pertenece a la red de la izquierda o de la derecha este switch el room 146 pertenece a la red de la derecha ¿verdad? por lo tanto hay que ponerle direcciones con la red de la derecha ok con la información el subneteo de la red de la derecha que casualmente es el que acabamos de colocar pongámosle una dirección 172 14 10 el número que más me gusta el 100 y hay que ponerle la máscara que tienen todos los miembros de esa red y el default gateway del switch por lo menos de la VLAN 1 va a ser el mismo que el de todos los miembros de la red o sea el 172 14 10 1 todos los miembros de la red de la derecha sean switches sean routers sean computadoras tienen el mismo default gateway bueno solamente los routers no tienen un gateway porque ellos son el gateway pero los switches computadoras teléfonos todo lo que puede tener un default gateway el default gateway es el mismo para ellos 172 14 10 y en la parte de IP versión 6 como lo hice a puro ojo lo voy a hacer a puro ojo le voy a poner una dirección voy a ponerse la consecutiva también recuerdan que esta es la dirección la red la café 2 bueno pues habíamos puesto ya la 1 la 2 la 3 y vamos a hasta la 4 la verdad es que no importa porque en el proyecto no dice cuál colocarle si nos dijeran colóquele tal dirección pues le ponen la dirección que les asignen pero ahí solamente dice póngale una dirección y el default gateway para el switch igualmente es la dirección IP versión 6 que le pusimos al router a esta interfaz la interfaz que vea hacia la red donde está conectado el switch esta a giga 01 ok y así ya tenemos el cuadrito lleno ya tenemos sometido ok entonces voy a hacer otro videito de cómo empezar a configurar ya los dos dispositivos hay que configurar el router y el switch y además ver la parte de las computadoras bueno mejor hagámoslo en este mismo video para no sopartirse ok ahora las instrucciones dicen que debemos configurar ok primero llenar la tabla ya la llenamos ahora ponerle nombre al router el switch luego ponerle cisco de contraseña a todas las líneas o sea a la línea de consola 0 y las líneas VTL ponerle class como contraseña al modo usuario privilegiado cifrar todas las contraseñas poner un banner y configurar las direcciones de las dos interfaces tanto las direcciones IP version 4 como IP version 6 para las dos interfaces dice que las computadoras están configuradas pero que no parcialmente entonces hay que arreglarlo con la tabla que llenamos y dice que hay que ponerle una descripción a las interfaces incluida la VLAN 1 y guardar las configuraciones luego hay que verificar que todo funcione haciendo ping entre las computadoras tanto para IP version 6 como IP version 4 y si hubiera algún problema entonces simplemente lo arreglamos ok bueno pues entonces comencemos comencemos con el switch que es más fácil entonces vamos a comenzar con el switch en este caso recuerden siempre es el de la derecha ok entonces vamos a comenzar si me dice que no puedo moverlo pero si puedo entrar es que tengo problemas con el mouse ya listo ahora si ahí está voy a hacerlo un poquito más grande para poder ver bien los comandos este switch hay que ponerle un nombre entonces entramos a modo configuración global y ponemos el comando para cambiar el nombre hostname y que nombre hay que ponerle aquí ya teníamos registrado todos la información que ocupamos entonces vamos a ponerle que se llama room 146 ok luego hay que cambiarle la contraseña del modo usuario privilegiado eso es enable secret y le ponemos la clave en este caso era class ok y luego entramos a las líneas tanto de la consola 0 vamos a poner la contraseña y la contraseña era cisco y recuerden ponerle login y luego vamos a configurar las líneas vtj del 0 al 15 vamos a ponerle también la contraseña cisco y el comando login que ya configuramos las contraseñas y el nombre que más había que ponerle hay que ponerle un banner ok y vamos a ponerle un banner que diga bienvenido listo hay que cifrar las contraseñas service password encryptation y hay que configurar las interfaces en este caso la única interfaz que hay que configurarle al switch es la vln1 ok aquí viene bien señaladito en switch hay que ponerle la vln1 entonces entramos a la interfaz vln1 y le vamos a poner una descripción la descripción da igual yo le voy a poner vln1 del switch room 146 pueden ponerle cualquier cosa descripción hola hola ratón sin cola pueden ponerle cualquier cosa que le pongan una descripción la idea es que en la descripción diga que es lo que tiene conectado o que es esa vln1 ok y ahora vamos a ponerle tanto la dirección ip como la dirección ip versión 6 ok entonces le vamos a poner la 172 perdón la dirección ip address 172.14.10.100 recuerden lo estoy viendo de aquí de la tablita lo voy a marcar para que vean cuál es el que estoy configurando y para que vayan viendo cuáles ya configuramos entonces el switch ya le pusimos la dirección ip falta la máscara y terminamos encendiendo la interfaz no shoot down para encender la máscara muy bien ahora para ponerle la dirección ip versión 6 es nada más ipv6 address y le ponemos y le ponemos la dirección en este caso es esta la que vamos a configurar sea la 2001 db8 café 2.2 2.2.4 y el prefijo hay que ponerle acá entonces aquí vemos que el prefijo es el 64 muy bien ahora para terminar en el switch lo único que nos falta es colocarle el default get ok entonces vamos a ponerle ip default get ok y le ponemos nada más la dirección del default get 172.14.10.1 ok no hay que ponerle la máscara solo la dirección del default get ok para poner el default gateway pero de la ip versión 6 es ip versión 6 default gateway no 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 me hagan caso ip versión 6 no se lo vamos a configurar ok ahora vamos a continuar ya terminamos aquí el switch ah bueno perdón hay que salvar verdad con el comando wr y con eso ya salvamos y terminamos la parte del switch ok ahora vamos a configurar el router ok para el router vamos a hacer la configuración igual digamos la configuración básica y cuando vayamos a colocar las direcciones de las interfaces entonces hay que fijarnos bien cuál interfase tiene cuál dirección ok bueno entonces el router lo primero es entrar a modo usuario privilegiado luego a configuración global y vamos a ponerle un nombre el nombre debe ser floor 14 ven que todo está en el cuadrito la contraseña del modo usuario privilegiado es class y las contraseñas de las líneas tanto de la línea consola 0 como de las vty va a ser cisco y recuerden ponerle login y ahora la line vty de la 0 a la 4 password cisco y login ok ahí ya configuramos el router las contraseñas y demás nos falta un banner vamos a ponerle bienvenido al router al router floor 14 en mi caso ok perdón me faltó la palabra mode ok banner mode y el el comando que queremos el banner que queremos vamos a cifrar las contraseñas service password encryption y que más había que hacer de configuración nada más eso sería ahora vamos a entrar a cada una de las interfaces y a colocarle las direcciones aquí ya tenemos no hace falta que nos estemos fijando en el proyecto porque ya habíamos llenado este cuadrito con las interfaces lo ven a la giga cero cero vamos a ponerle estas direcciones la ip version 4 esta y la ip version 6 esta de acá entonces comencemos con la ip version 4 entonces entramos a la interfase giga cero cero y le vamos a poner la dirección ip address 172 14 5 1 con su respectiva máscara ok recuerden también ponerle una descripción decían las instrucciones a este le vamos a poner por ejemplo que es la red del cuarto 146 no sé se me ocurre ok voy a ponerle cualquier cosa como descripción esto se lo pongo solo porque me decían las instrucciones lo que ustedes quieran poner ok ya le configuramos la descripción y la dirección ip ahora pongámosle la ip version 6 y en este caso sería la 2001 de v8 café 2.1 2.2.1 prefijo 64 cuando digo prefijo es slash 64 ok y listo ya configuramos tanto la dirección ip version 4 como la dirección ip version 6 de la interfase giga 0 recuerden siempre encenderlo no no shoot down ok y así incluso cuando ya lo encienden van a ver que cuando está conectado el switch entonces ya empieza a funcionar el cable ok ya empezamos a ver que el router tiene su interfaz verde y el switch en este caso que tiene que hacer un proceso para arrancar él empieza anaranjado pero en un ratito se va a poner verde ok luego salimos y vamos a entrar a la otra interfaz del router en este caso es la giga 01 ok entonces vamos a entrar a la interfaz giga 01 y le vamos a poner tanto una descripción que va a decir no sé red del del cuarto cuál es el cuarto que ve hacia la izquierda 145 ok ya pusimos la descripción y ahora le vamos a poner las IPs IP address 172 14 10 1 con su respectiva máscara IP perdón IP versión 6 address y le ponemos la dirección de IP versión 6 ok perdón esa sería la 2 2 puntos 2 puntos 1 sería ay no la estamos marcando esta ya la configuramos esta es la que estamos configurando ok sería la 200 2001 TV8 café 2.2 2.2 2.1 prefijo 64 y recuerden siempre encender la interfaz y ahora igual vamos a ver como ya bueno ya la de la izquierda que yo vamos trabajando ya está funcionando y la de la derecha que acabamos de encenderla ahí va empezando ok listo en el router ya no hay nada más que configurar ya terminamos la configuración del router ok ahora lo único que falta es revisar que las computadoras tengan la información como la pusimos ah bueno algo importante en el router perdón para que IP version 6 comience a funcionar hay que poner el comando eh IPv6 Unicast Casting IPv6 Unicast y Unicast Casting eso se hace desde modo configuración global este lo vimos recién esta semana entonces ahí ya estaría funcionando el router ok eso solamente se configura en el router en el switch no de ahí empezamos a revisar las computadoras una por una veamos la manager ok veamos la manager y vamos a revisar cuál es la dirección que tiene configurada entonces vean que aquí tiene la 172 14 5 50 bueno esa podría servir pero nosotros le pusimos la 29 entonces si quieren le dejan la 50 que igual serviría o le ponen la 29 da igual lo que no tiene es el default gateway hay que colocárselo 172 14 5 1 muy bien y en la parte de IPv6 también hay que ponerle la dirección que habíamos colocado acá que sería la 2001 de V8 dos puntos café dos puntos 5 perdón dos puntos 1 dos puntos dos puntos 29 prefijo 64 verdad aquí lo teníamos puesto estamos configurando la computadora del manager A bueno y hay que ponerle el default gateway cuál el que tenemos acá en el cuadrito no hay que ver nada más que el cuadrito ok no hay como perderse toda la información ya la llenamos en la primera parte en el cuadrito de V8 café 1 dos puntos dos puntos 1 y listo ya esta computadora está lista revisemos la recepción A la recepción A es esta que vamos a configurar vamos a leer otro vamos a leer una letra en roja para ver que es la que estamos configurando ok y vamos aquí a la parte de desktop IP configuration y vemos que tiene la 60 podemos dejarle la 60 que casualidad le habíamos puesto la 60 tiene la misma máscara pero vean que no tiene el default gateway hay que colocarse si no tiene default gateway no va a salir de la red y también necesita una dirección IP versión 6 2001 de V8 café 2.1 2.2.1 ok eh perdón 2.2.60 esa es la dirección IP y el prefijo es 64 y ahora aquí en el default gateway es ya me está dando un poquillo pereza escribirlo tanto entonces ahí lo voy a escribir 2001 de V8 café 2.1 2.2.2 el default gateway recuerden aquí lo podemos ver es la 2.2.1 o sea la primera utilizada y con esto ya configuramos la segunda computadora ahora vamos con la tercera manager B es exactamente lo mismo revisar que tiene ya tiene una dirección tiene la 10.50 bueno si quiero le pongo la 80 que es la que yo tenía aquí guardada y vean que no tiene la máscara eh perdón no tiene el prefijo no tiene el gateway predeterminado perdón que colocárselo 172.14.10.1 verdad está aquí en donde estamos configurando es la el default gateway la puerta en las es el 1.7.2.14.10.1 y hay que ponerle una dirección IP válida una dirección IP versión 6 sería la aquí la tenemos también esta ya la configuramos y ahora en la parte de IP versión 6 le vamos a poner la 2001 2.2. 2.2. café 2 2.2 prefijo 64 y el default gateway es la 2 2.2.1 ya esta computadora quedó y la recepción ok no me deja entrar ahí pero aquí sí ok vean que también ya tiene una parte configurada tiene la vean que está mal configurada tiene una dirección que nada que ver hay que arreglarla que ponerla él pertenece a la 1.7 la dirección que le vamos a poner es la 172.14.10.94 o sea vean que pueden venir datos erróneos verdad es la misma práctica para ver si ustedes pueden arreglar esos problemitos y le ponemos esta ya la configuramos esto lo acabamos de configurar lo acabo de poner y esta es la que estamos configurando en este momento y es la última es la ip versión 6 sería la 2001 café 2 2 2 2 2 2 2 aquí tenemos que la 3 ok entonces le ponemos la 3 prefijo 64 y en el default gateway también aquí está 192 perdón 2001 db8 café 2 2 2 2 1 y aquí ya terminamos de configurar los equipos el router el switch las computadoras si viéramos el resultado tal vez no ha llegado al 100 pero no se preocupen con que él ya funcione entonces ya estamos bien ok como sé si funciona a la computadora voy a entrar voy a entrar al command prompt y voy a hacer ping ok voy a hacer ping de la estoy en la computadora entonces voy a hacer ping a todos los otros voy a hacer ping a la 172 14 5 60 esa es la recepción y yo debería de obtener un resultado positivo ven envió 40 se recibieron perdón envió 4 se recibieron 4 hagamos ping a la otra computadora a la de manager b2 entonces a la 172 14 10 80 y acá vean que me está dando un error porque bueno tal vez no primero me tira esto es normal que primero tire un request timeout es que él no está dentro de la misma red entonces él le toma un segundo conectarse por primera vez a la computadora b cuando lo hagamos a la recepción b va a pasar lo mismo ok eso no es que está mal si ustedes vuelven a hacer el mismo ping a la 80 ya ahora todos los paquetes van a llegar por ellos es nada más la primera vez que hacemos ping y si hacemos ping a la dirección de la recepción b para recibir a 94 primero nos va a tirar un request timeout pero después ya debería de funcionar ok ven ahí está funcionando luego podemos probar las ip versión 6 como ping y ponemos la dirección ip de cualquier otra computadora que tenga ip versión 6 en este caso podemos usar la misma la de la recepción a estamos en manager a podemos hacer ping a la recepción a 2001 db 8 kp 1 y le hemos puesto la recepción a la 60 y vean que aquí obtenemos la respuesta que si está funcionando correctamente hagámoslo ahora a el manager p entonces al manager b sería ping 2001 b de 8 café 2 2 2 2 2 y vean que está funcionando correctamente ok si no funcionara correctamente como es decir me está dando error vean por ejemplo yo sé que la 6 no es una dirección que esté usada que se esté usando en este momento entonces si yo lo ejecuto y me tira este mensajito request timeout quiere decir que una de dos no hay ninguna computadora que tenga esa dirección que este es el caso verdad o no hay conexión ok entonces así ustedes se dan cuenta si hicieron bien la configuración si al hacer ping ustedes de una máquina a otra les tira este request timeout algo está mal configurado ok y vamos a ver este hagamosle ping al switch entonces por ejemplo hagamosle ping al switch que le pusimos la dirección 172 14 10 100 entonces vamos a ver si funciona primero nos tira un request timeout pero vean que aquí no me está sirviendo parece que me va a tirar otro request timeout ah ok ah no ya ahora sí ok entonces no hay ningún error ahora sí ya le va a llegar correcto ok bueno si les tiran algún error que por ejemplo que no pueden ver el switch el switch 2 digamos el room 146 es muy probable que sea porque no le pusieron el default get recuerdan que le habíamos puesto el default get eso era en configuración global ponemos ip default gateway y la dirección del default y aquí ya están terminando la la actividad como les digo no hace falta que tengan el 100% aquí en la actividad eso no es importante lo importante es que funcione que las máquinas puedan hacer ping de un lado a otro ok con las direcciones que ustedes configuraron acá y ahora así terminarían la tarea 3 de acuerdo bueno entonces si tienen dudas me pueden escribir la tarea 3 de acuerdo con la tarea 3